La UNED acoge los días 14 y 15 de octubre la jornada de visibilización de las prácticas. Su lema es Las prácticas y su valor añadido, y pretende ser un marco de referencia para los estudiantes, para los que se quiere hacer más visible nuestra oferta académica de prácticas innovadora y de calidad. También está dirigida a empresas, instituciones colaboradoras y quiere servir de punto de encuentro a todos aquellos agentes implicados en la mejora continua de las prácticas. En este programa vamos a conocer nuevos detalles sobre este evento junto al vicerrector adjunto de prácticas, Álvaro Perea, pero también nos acercaremos a algunas experiencias relacionadas con el mundo de las prácticas y su valor añadido. Enseguida, conoceremos el punto de vista de una profesora tutora de nuestro centro asociado en Sevilla o las vivencias de una graduada en Ciencias Ambientales por la UNED que realizó prácticas durante una estancia Erasmus. Bien, como decíamos en la introducción, este programa está dedicado, es el segundo programa que dedicamos a esa importante jornada de visibilización de las prácticas que va a tener lugar a mediados del mes de octubre. Álvaro, vamos a recordar las claves de esa jornada. Sí, efectivamente, ya está publicada la página web para la inscripción en la jornada de visibilización de prácticas. Es una jornada que pretendemos dar información completa de las prácticas que se realizan en la UNED, el abanico de todo lo que se encuentra dentro del programa de prácticas. En la página web pueden ver el programa, que, por ejemplo, tenemos una mesa redonda sobre la calidad en las prácticas, tenemos una ponencia sobre la formación dual y tenemos también una sesión de formación para estudiantes y tutores de prácticas, tutores de empresa. Creo que es importante destacar que es una primera aproximación de la universidad en cuanto a una visión de conjunto de las prácticas. Creo que es muy interesante y recomiendo a todas las personas que se encuentren tanto en el programa de prácticas como interesados en las prácticas en la actualidad o en el futuro que revisen el programa y que se inscriban. La participación puede ser presencial o también puede ser online. ¿Y podemos anunciar alguna novedad a unos días de que tenga lugar la jornada? Uno de los aspectos importantes, porque hay muchos aspectos importantes en la jornada, uno de ellos es la presentación institucional de la oficina de prácticas. La oficina de prácticas, digamos que sería el portal de entrada para las prácticas en la UNED. La información, digamos, sería la forma de desarrollar la información sobre las prácticas, que las empresas pudieran entrar a ese portal para ver qué tipo de prácticas ofertamos, los docentes, los tutores. Entonces, en esa oficina se ha creado una dirección de correo que es oficinadepracticas.adm.uned.es, que se puede utilizar también previo a la jornada de visibilización. Cualquier persona quiere preguntar más información sobre la jornada e incluso lo que me parece más atractivo es que a través de esa dirección de correo se pueda solicitar que durante la jornada se trate algún tema específico, se profundice en algún tema, se subraya algún tema que para las personas pueda ser un poco más interesante que otros. Yo animo tanto a la versión del programa dentro de la extensión universitaria que tenemos en la página web, como al uso de esa dirección de correo para cualquier consulta y cualquier petición, solicitud o interés que pueda despertar esta jornada. Un dato importante es que esta jornada lleva como subtítulo el valor añadido de las prácticas, en concreto las prácticas y su valor añadido. ¿En qué consiste este enfoque institucional que se le quiere dar con este subtítulo a la jornada? Efectivamente, insisto que es una primera jornada a nivel institucional. Elegir el subtítulo, porque necesariamente la jornada, la primera, es una visión global. Elegir el subtítulo es, digamos, el interés institucional de que visibilicemos no tanto el desarrollo de las prácticas en sí mismo, sino lo que supone para estudiantes, para tutores, para empresa, que existan prácticas en la UNED. De ahí que definamos eso, ese valor añadido de las prácticas. Por poner un ejemplo, puede ser una persona que realice unas prácticas curriculares en la empresa, le vaya bien y quiera extender a prácticas extracurriculares o quiera vincular sus prácticas al desarrollo de un TFG, de un TFM, que a través de las prácticas los profesores de la universidad puedan ponerse en contacto con colaboradores en la empresa y diseñen proyectos de investigación, que se vincule al desarrollo de un programa de doctorado. Hay muchos aspectos que dan un valor añadido. La movilidad internacional, la movilidad dentro de la virtualidad, de las prácticas virtuales. También estamos colaborando con UNIDIS, con el Servicio de Discapacidad. Hay muchos aspectos que en la UNED nos dan un valor añadido que queremos subrayar, impulsar institucionalmente de cara a estas jornadas. Una sesión importante que se va a llevar a cabo será la dedicada a experiencias de estudiantes y tutores, Álvaro. Efectivamente, va a ser el martes 15 a las 10 de la mañana. Es una mesa de experiencias que digamos que sería el núcleo de la jornada. Visibilización de las experiencias, tanto de estudiantes como de tutores de prácticas, tutores de empresa, que nos van a contar con ese enfoque de valor añadido, qué prácticas han realizado, por qué las han realizado, qué interés tienen, cuál es su futuro, cómo han llegado a ese punto en su currículum de hacer prácticas, que esa mesa sea lo más variada posible para que tengamos todos una visión muy completa de lo que ofertamos en prácticas. También en este programa vamos a tener un pequeño anticipo del relato de esas experiencias de tutores y estudiantes. Es el caso de nuestra primera protagonista. Se trata de Eva Cataño, profesora tutora del Centro Asociado de la UNED en Sevilla y que ya nos escucha. Eva, en primer lugar quería preguntarte cuál es tu trayectoria y cómo llegaste a ser tutora del Centro Asociado de Sevilla. Mi primer contacto con la UNED fue precisamente como tutora acogiendo estudiantes en práctica en el centro de investigación donde yo continúo trabajando. Entonces fue un primer acercamiento para conocer cuál era la realidad de los estudiantes de la UNED. Y bueno, pues ya entré en un proceso selectivo, me enganché y son ya bastantes años los que llevo trabajando como profesora doctora en el Centro Asociado de Sevilla, tutorizando sobre todo las asignaturas prácticas del grado de Pedagogía y de Educación Social. ¿Qué mejoras has ido implementando a lo largo de toda esta etapa dentro de tu labor? Como profesora tutora de prácticas tengo claramente dos dimensiones muy claras en el día a día. Por una parte hay una serie de labores de tipo de corte administrativo, institucional, entiéndase por ejemplo cuando contacto con las empresas y las entidades, se firma el convenio de colaboración, se asignan las plazas, que para eso hay un programa, una aplicación informática. Y este tipo de tareas administrativas institucionales se hacen a lo largo de todo el año. Y por otra parte, mi labor en el día a día del cuatrimestre y todo el año del curso de prácticas, pues tiene un valor académico que es completamente diferente, que es el ayudar a estos estudiantes a transformar su experiencia en aprendizaje. Y algo muy importante, que ellos vinculen esos conocimientos teóricos que van adquiriendo a lo largo del grado, pues con las prácticas. A lo largo de las tutorías presenciales es muy importante la labor que hacemos para que ellos puedan expresarse, dejar subir sus emociones, con la intención de favorecer el desarrollo de sus capacidades reflexivas en torno al valor que tienen las prácticas en ellos. Entonces, esto, bueno, pues ha supuesto, estas labores han supuesto para mí, tanto a nivel académico como personal, un antes y un después. Te explico, mira, a nivel académico, cuando yo empecé, esto supuso un reto y un descubrimiento, porque en esos años yo no tenía una formación previa ni específica de lo que era frutuarizar las prácticas, ni en las tareas administrativas ni en estas académicas, que también describo. Entonces, fue un ejercicio de ensayo y error, puesto que cada estudiante de práctica, la realidad es que necesita como un traje a medida, ¿no? Esa personalización es importante. Y en mi caso, de forma autodidacta, pues empecé a superar estos retos de la aplicación a través del visionado de algunos vídeos explicativos, equivocándome y arreglándolo, ¿no? Y por otra parte, pues tuve la iniciativa de acercarme al equipo docente, que desde un primer momento y hasta ahora, pues me han hecho sentir y me han demostrado que formamos un equipo. De hecho, hace un año me incorporé en el grupo de innovación docente sobre prácticas profesionales, que lidera Ana Martín Cuadrado. Desde el punto de vista personal, bueno, pues cuando yo llegué a tomar conciencia de lo que suponía esta experiencia de práctica, esto supuso un punto de inflexión decisivo, porque primero me generó cierta curiosidad, intuía que ahí había algo más, ¿no? De lo que significaba las prácticas para los estudiantes. Y esto, pues ha generado un sentimiento de, por mi parte, de responsabilidad, de compromiso, de implicación. Es curioso, por ejemplo, porque esto no solamente me ha pasado a mí, sino que me ha llevado hasta la especie de sinergia con otros tutores de centros asociados, por ejemplo, en Huelva, en Pamplona, en Elche, que tienen inquietudes similares y de forma, bueno, pues no hemos ido creando una especie de grupo que apostamos por el valor añadido que tienen las prácticas. Me has comentado que venías de la empresa, digamos que has empezado tu formación como tutora de prácticas en una entidad. Sí, vamos a ver, donde yo trabajo, que es un centro de investigación, acogemos a estudiantes en prácticas de distintas universidades y empecé a acoger a estudiantes en prácticas de la UNED. De acuerdo. Entiendo que desde este punto de vista es muy importante lo que nos puedas contar, precisamente por eso, porque tienes esas dos visiones, ¿no? La visión más empresarial, la de la entidad y la visión de la universidad. Yo, desde mi punto de vista, las prácticas es algo que al estudiante le queda bien marcado en su plan de estudios, cuándo hizo las prácticas, con quién, cómo los hizo, o sea, es un recuerdo muy, muy importante. Desde el punto de vista de los contactos profesionales de los estudiantes con los tutores de prácticas, ¿qué nos podrías comentar? ¿Cómo podría ser ese contacto con el profesional colaborador de la empresa? ¿Y qué le recomendarías a los estudiantes que mantuvieran ese contacto, como decíamos antes, como si fuera ese valor añadido de las prácticas? Pues es curioso porque hay unas expectativas de estos estudiantes en prácticas, antes de hacer su práctica, ¿no?, en los centros, que no siempre se corresponden con lo que luego encuentran. Entonces, eso puede ser positivo o puede ser un choque de unas expectativas que no llegan luego a asemejarse a la realidad que ellos piensan. Y todo eso es positivo, en el fondo, porque se convierte en un acercamiento del mundo laboral al mundo académico tan necesario, bueno, pues en los niveles que estamos universitarios. En relación a la importancia que le damos al acercamiento entre la academia y el mundo laboral, hemos puesto en marcha un proyecto, una iniciativa del Centro Asociado de Sevilla, que se llama Tus prácticas en tres minutos. Esto es una iniciativa que, bueno, pues va dirigida a los estudiantes de la UNED que ya han realizado las prácticas profesionales externas y el reto consiste en animarlo, pues, a que se graben en vídeo para contar esas experiencias de prácticas en menos de tres minutos. Todo un reto, ¿no?, que en tres minutos… Todo un reto, todo un reto, es brutal, porque además es una participación completamente desinteresada, fuera de la guía, pero, bueno, vincula e implica a toda la comunidad, porque aunque se graben ellos, los estudiantes, esto es un recurso muy valioso tanto para los tutores como los profesionales. Sí, sí, desde luego. Es fundamental. Aparte del hilo que me lo comentas, que me parece una experiencia y una iniciativa muy interesante, es que el esfuerzo institucional no solamente se queda en la jornada, sino que tenemos la oficina de prácticas. Dentro de la oficina habrá una sección dedicada a la orientación al estudiante, hay la información y todo este conjunto de experiencias que nos puedas aportar tú como tutora, tus estudiantes, otros estudiantes, desde el punto de vista institucional, va a quedar recogido en un blog de experiencias, que será una muy buena impresión que nos podemos llevar cuando nosotros queremos fomentar o enseñar nuestras prácticas. Sabes que dentro de la jornada hay una sesión de formación a tutores. Como comentabas antes, una parte de la sesión estará vinculada a la aplicación de prácticas, esa parte de gestión que comentabas que era tan importante y que se hace a lo largo del año. Pero también va a haber una formación más específica. Desde tu punto de vista, con la experiencia que tú tienes, ¿cuáles crees tú que son los aspectos más fundamentales para la formación de un tutor de prácticas? Muy buena pregunta. Si queremos dar una tutorización de calidad, esto implica necesariamente la formación. Y si estamos viendo que la tutorización de estas asignaturas prácticas poco o nada tienen que ver con la tutorización de otro tipo de asignaturas más teóricas, es lógico que nuestro perfil competencial como tutores requiera una formación específica. Yo, tal como lo veo, entiendo esa formación a modo de píldoras eminentemente prácticas y contextualizadas, por ejemplo, técnicas de comunicación eficaz, una planificación efectiva, interpretación de primeros datos cualitativos, evaluación de necesidades, esa aplicación práctica de las tareas propias de la asignatura. Y, por otra parte, veo necesario estipular y formalizar grupos de trabajo para intercambiar no solamente buenas prácticas, sino experiencias positivas a la gestión, en la orientación de la asignatura y tutorización. Eso sería sumamente valioso para nuestro día a día. Un aspecto también fundamental en las prácticas relacionado con el valor añadido, que es la visión de que las prácticas no solamente se realizan en la empresa o en la entidad, sino que hay un periodo pre-prácticas, hay unas prácticas y un periodo post-prácticas que el estudiante puede aprender de los tres. Una vez que termina la práctica, si se pone en contacto con otros estudiantes de su misma titulación o de su firma área de conocimiento cualquiera, para comparar qué prácticas han hecho, para buscar puntos comunes, para buscar refuerzos, eso es, digamos, que todo ese paquete integrado es realmente lo que le está dando el valor añadido a las prácticas. Exacto. De hecho, en esta iniciativa de tus prácticas en tres minutos, estamos observando cómo está pasándose un repositorio muy útil para el estudiante Nobel que todavía no ha hecho las prácticas, porque a través de este aprendizaje vicario, pues se están acercando a cuáles son los ámbitos, cuáles son los contextos de actuación y además pues mitigan esa incertidumbre, ¿no?, de cómo se van a sentir entre lo deseado y lo exigido de la asignatura. Y estos estudiantes que se graban en los vídeos dan muchos consejos, muy útiles además, respecto a cómo afronta la asignatura, cómo planificarla. No sé, Álvaro, al hilo de lo que está comentando Eva sobre las prácticas y su calidad, si quieres añadir algo. Sí, dentro de la jornada también tenemos una sesión especial para la calidad de las prácticas. En realidad son dos. La primera, que es el primer día de la jornada, tenemos un reconocimiento de empresas y después de ese reconocimiento de empresas y entidades, tenemos una mesa redonda sobre la calidad de las prácticas y su mejora. En esa mesa redonda estarán representantes de las entidades distinguidas y también personal de la UNED y vamos a tratar de encontrar las claves para esa mejora de la calidad. En el segundo día, por la mañana, tenemos una ponencia dedicada exclusivamente a calidad que nos va a dar la ANECA, en el que podemos hablar cosas más específicas ya de cuáles son los criterios de calidad específicos para titulaciones, qué consideraciones hay que hacer. Hay muchos aspectos, yo no sé si Eva también nos puede comentar, hay muchos aspectos que definen la calidad de una práctica. Hay tantos agentes implicados que es un conjunto. Yo destacaría desde el punto de vista docente lo que es el plan formativo. El plan formativo ya saben que está asociado con las competencias que el estudiante tiene que desarrollar en las prácticas. Ese plan formativo tiene que estar integrado dentro de la titulación, etc. Hay muchas cosas que considerar para que ese plan formativo esté bien diseñado y con calidad. Eso digamos que sería una parte de responsabilidad de la titulación que ofrecen las prácticas. Le dejo la palabra a Eva para que nos cuente cuál sería desde su punto de vista como tutora, como tutora de empresas, la combinación de las dos cosas, cuál sería un buen criterio, criterios en general de la calidad de prácticas. Totalmente de acuerdo. O sea, calidad y formación y, bueno, lo que ya has apuntado, calidad y comunicación. Como profesora tutora, estoy en contacto con los profesionales que tutorizan desde los centros externos de las prácticas. Y es muy interesante la visión que tienen ellos sobre los estudiantes. Ellos también tienen sus propias expectativas de lo que ese estudiante aporta a su institución, el valor que el estudiante aporta a su empresa y a ellos como profesionales. Además, manifiestan en determinadas ocasiones esa necesidad de buscar vínculos que unan y fortalezcan a la universidad con la empresa. Además, es cierto que los estudiantes, bueno, pues necesitan esa herramienta de comunicación para favorecer la clave de todo esto, que es la construcción de su pensamiento en relación al desarrollo profesional. Esto lo hacemos, pues, a través de grupos de discusión, de sesiones de debate y tienen muchísimo recorrido. Otro aspecto para mí importante relacionado con la calidad es el reconocimiento. Es decir, es cierto que el estudiante se implica mucho más en lo que es el periodo de las prácticas. Como decíais vosotros antes, ¿no? Estamos hablando de prácticamente desde que se matricula un estudiante y ya está pensando en ese primer contacto con lo que va a ser su mundo laboral. Y, bueno, pues, hay que reconocer y la necesidad de establecer, más allá del curso de las prácticas, un recorrido que acompañe al estudiante, pues, desde que empieza hasta que salga y continúe, ¿no? Por otra parte, la labor de los profesionales de los centros también requiere un mayor reconocimiento bajo mi punto de vista. Además de la energía monumental que le dedicamos todos los que estamos implicados y entendemos el valor de las prácticas. Para ir cerrando, no sé, Álvaro, si se puede comentar algo sobre las expectativas de la jornada ya a modo de conclusión. Sí, digamos que la jornada, ya lo indica el programa, cuando puedan leerlo a través de la página web, quiere ser un impulso institucional a lo que se está haciendo. No es tanto la visibilidad, sino también que a partir de la jornada se puedan reforzar las comunicaciones entre docentes, tutores y estudiantes, que haya, digamos, un plan de futuro para el desarrollo integral de lo que es en las prácticas. No tanto las titulaciones, sino la calidad, la formación de tutores. Tiene mucha razón Eva cuando dice que un aspecto crucial es reconocer a los tutores su trabajo en el desarrollo de las prácticas. Bueno, la jornada quiere ser un punto y seguido en las prácticas. Eva, no sé si se puede añadir algo a lo dicho. Pues agradeceros el poder compartir este momento con vosotros y, bueno, pues a vuestra disposición. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. También le damos las gracias al vicerrector adjunto de prácticas, Álvaro Perea, por habernos acompañado en esta entrevista. Pero hay más, porque enseguida escucharemos la entrevista que manteníamos con una estudiante graduada en Ciencias Ambientales por la UNED, que nos comentaba algunas de sus experiencias relacionadas con las prácticas. Está con nosotros Tatiana Sasnovic, que también hizo prácticas a raíz de sus estudios en la UNED. Tatiana, nos escuchas, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bien. Lo primero que quería era que le comentaras a nuestros oyentes cuáles fueron tus estudios y también en qué consistieron tus prácticas a raíz de tus estudios, por favor. Bien, yo estudié el grado de Ciencias Ambientales en la UNED y las prácticas las hice fuera cuando fui a hacer el Erasmus a Praga. Y hice el Erasmus en Charles University en Praga. Bueno, no tenían estudios de grado de Ciencias Ambientales, pero era como combinado de Ciencias de Geología, Geografía, Químicas y Biología. Era como de todo. Entonces, sí, sí, eras más allí. Exactamente tus prácticas, ¿en qué consistieron? ¿Fueron en un laboratorio? ¿Cuál era la actividad que desarrollabas en ellas? Bien, mis prácticas consistieron, sí, en un laboratorio de química inorgánica y consistían en tomar muestras de partículas de aire y analizarlas porque las cogíamos cerca de Praga, de una ciudad donde había una roca. Y entonces las cogíamos de ahí para ver qué contenían y si podían contener algún contaminante y hacer el mostreo y luego analizarlo en el laboratorio. Yo hice prácticas con un chico que estaba haciendo un doctorado. Por tanto, claro, mis prácticas solo fueron como una parte de su doctorado. Fue algo breve. Y estas prácticas, ¿cómo han influido en tu desarrollo profesional posterior? Lamentablemente yo no pude encontrar ningún trabajo ni nada que tuviera que ver con química inorgánica, aunque era muy chulo, pero más que nada creo que por falta de experiencia y también por la competencia por parte de químicos, ¿no? Pero sí que me han influido porque me costó un poco conseguirlas. Entonces me tuve que buscar bastante la vida y el hecho de moverme, de ser un poco pesada con la gente para conseguirlas. Y tuve que ser muy dinámica, hablar con mucha gente y esto creo que sí que me influyó un poco en cuanto a... Después a buscar trabajo, hacer las entrevistas y, bueno, pues de buscarme la vida, ¿no? Un poco. Entonces yo creo que a mí sobre todo me ayudó por este tema porque, como te digo, lamentablemente no pude seguir ni trabajar en este ámbito. ¿En qué ámbito desarrollas tú ahora tu actividad profesional? Bien, estoy trabajando en una empresa multinacional de medio ambiente y de infraestructuras. Y yo en concreto en departamentos de licitaciones de residuos y limpieza diaria, recogida de residuos y... Nos decías, Tatiana, que una de las cosas que fomentó el haber realizado las prácticas es el aprender a buscarte la vida, por así decirlo. Bueno, si tú tuvieras que recomendar a nuestros estudiantes que se están planteando hacer prácticas, si tuvieras que recomendar precisamente que buscaran las prácticas y que se metieran en ese mundo, ¿qué les dirías? Bueno, que tuvieran paciencia e insistir mucho, insistir mucho porque... Y yo por mi parte quise hacer las prácticas en Erasmus, en mi estancia de Erasmus, porque sabía que quería hacer las prácticas, pero también sabía que si no las hacía en Erasmus, luego al volver a Barcelona me iba a ser más difícil porque ya iba a cursar mi último curso, tenía que hacer el trabajo final del grado, etc. También yo estaba combinando porque ya no era mi primera carrera, era mi segunda carrera y estaba combinando también con el trabajo y entonces sabía que me sería imposible. Entonces yo las quise hacer ahí en Erasmus y por eso tuve que insistir mucho y tuve que hablar con mucha gente, con muchos profesores, ser muy pesada con ellos y preguntar un otro día, después llamar a Madrid también. Y bueno, hacer muchas cosas, muchos trámites y tal. Pero claro, si no hubiera hecho esto, no podría hacer las prácticas. Yo creo que las prácticas, aunque después no sigas trabajando o no encuentres el trabajo, concretamente en este campo, siempre te ayudan a empujarte a encontrar algo, que la gente valore esto que has hecho. Muy bien, pues Tatiana Sassnovic, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros durante estos minutos. A vosotros. Pues aquí cerramos este programa que hemos dedicado a la jornada de visibilización de las prácticas que tendrá lugar los días 14 y 15 de octubre en la UNED, en su sede de Escuelas Pías en Madrid. La jornada también podrá seguirse online. Toda la información está disponible en la web de extensión universitaria de la UNED y se pueden realizar consultas en el correo oficinadepracticas.adm.uned.es.